Y bueno, vamos al último clip. Ojo, este último clip, ojito, ojito, voy a hacer esta presentación. Chicos, bienvenidos a este clip, el cual es el último extracto del podcast Tomando Mate que tenéis en la descripción, ¿vale? Os lo aconsejo a todos porque voy a dar mi opinión tras más de dos años reaccionando a Argentina, tras conociendo, hablando con muchos argentinos, muchos de vosotros también por Instagram. El término que se le da a los argentinos en muchos países, crecidos, agrandados, creídos, son términos que yo no estoy diciendo que yo los diga, sino que sé que se les ha dicho a los argentinos muchas veces. Vosotros sois conscientes de que en otros países es una opinión que tiene de vosotros, sois conscientes, ¿no? Eso para empezar. Sí, recontra. No me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando esto, ¿no? No, 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 ni de casualidad. Vale. Si te parece, Lucas, vas a escuchar la opinión de un extranjero. Espero que la gente se lo tome bien. Y es que es cierto, sois unos creídos todos... No, no, no. ¿Te imaginas que empieza así el clip? Vamos a ver. Yo esto, estos términos que yo los he escuchado antes, o sea, a ver, en España también se ha dicho eso, que los argentinos son un poco crecidos, creídos y tal. Es algo que también se suele decir, por ejemplo, de los andaluces, de la gente que le gusta mucho hablar y todo eso, ¿no? No es ni buena crítica. O sea, yo no lo considero buena crítica. Yo creo que es un poco por el tema, no sé, pasión. Que los argentinos son muy pasionales, ¿puede ser eso? Pasionales. Yo creo que no... Muy argentinos. Siendo sincero, yo creo que no tenemos la culpa de ser los mejores en todo. Qué bueno, bueno, acá ha dado bien, acá ha dado bien, ¿eh? Eso te imaginas que... La gente lo estaba pensando, según estabas haciendo el clip, pero ¿qué comenta Marcia si no tenemos la culpa de ser el top 1, no? ¿Qué quieren? Que no seamos sinceros. Bueno, les mentimos, ¿no? Somos una mierda. No, mentira. Claro, es que... Cuidado, ¿eh? Yo creo que... Primero, es difícil generalizar, ¿sí? Yo entiendo que hay ciertas generalizaciones que están porque culturalmente hay cosas que evidentemente son distintas. Eso está claro, ¿no? No es que no hay ninguna cultura dando vueltas alrededor de Buenos Aires o alrededor de los argentinos o alrededor de los españoles. Segundo, no es lo mismo Argentina que Buenos Aires. La cultura que llega, por lo general, al de afuera es la cultura porteña y no la cultura argentina. Esto también hay que sincerarse y aclararlo. ¿Por qué? Porque así como para afuera el argentino es agrandado, en Argentina, para el interior, el porteño es agrandado. ¿Se entiende? Vale. Dentro de Argentina, los agrandados son los porteños. Ok, y eso... Yo no sé, porteño, pero soy bonaerense. Pero no importa, yo vivo en la zona norte. ¿Y lo reconocen hasta ellos? No, no sé. No sé. Yo creo que... De hecho lo hablamos y de paso lo vendemos. Busquen la nota que hicimos de Maravillas Ocultas, que ahí lo hablamos. Yo creo que es un poco prejuicio. Sinceramente, de verdad, esto lo digo con sinceridad. Para quienes no me conocen, yo no soy porteño, pero vivo en zona norte de Buenos Aires. Y yo de verdad no creo que sea así. Creo que sí está esta cosa de que como la cultura que llega afuera es más la porteña. Y capaz sí, como esto pasa mucho en las ciudades igual, ¿no? Capaz que la forma de vida es diferente y puede que culturalmente sean menos atentos a muchas cosas o que vivan con más ansiedad todo, la velocidad es otra, es como que estás acostumbrado a otra cosa. Y eso puede que se confunda por momentos y haga parecer que el porteño es más arrogante o que más creído, o que te da menos pelota. Y en algunos aspectos puede que así lo sea, pero generalizar tanto y decir que son agrandados... Yo por lo menos no te acuerdo, parece que es un poco exagerado. A ver, mira, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que nunca he discutido con un argentino sobre, por ejemplo, fútbol, ¿no? Que su equipo siempre es mejor que el tuyo. Vale, eso sí puede ser. Sí, yo Lucas hiciera una encuesta. Por ejemplo, voy a decir River, ¿vale? Ya sé que sabes que tengo más afinidad con River, así que me voy a meter en un marrón con esto. Si le preguntaran a los oficinos de River quién tiene más posibilidades de ganar un partido, River o Real Madrid, si se enfrentaran entre ellos dos, ¿tú qué crees que me responderían, por ejemplo? ¿Entre River o Real Madrid? Sí, los propios aficionados de River, que aman River, serían capaces de decirme... Uy, hoy está lindo eso, ¿eh? Hoy está lindo, hoy está lindo para preguntar eso. Porque estamos hablando de un Real Madrid raro. Bueno, bueno... Bueno, pero pará, si me decías hace un par de años no había discusión. Hace tres, hace tres. Hace un par de años también estábamos regular. Bueno, yo creo que hoy más de uno se puede animar a decir River y yo creo que la mayoría igualmente te va a seguir diciendo Real Madrid. Pero guarda, ¿eh? Guarda, porque River de Gallardo hoy... No sé. Yo creo que es más, sobre todo, entre equipos de Argentina. Pero por eso, por eso, por eso me estás hablando de River. Si me hagan cualquier otro equipo, te va a decir Real Madrid. A lo mejor me dicen, si comparamos el equipo X argentino de fútbol con este equipo Y argentino de fútbol, a lo mejor ahí sí que son más agrandados y dicen que su afición es la mejor, que su equipo es el mejor. O por ejemplo, si comparamos la carne... Esto, mira, vamos a poner el ejemplo de la carne argentina. Ah, te aclaro algo. ¿Somos orgullosos o no somos boludos? O sea, no es que no vamos a creer... Por eso, por eso, por eso, por eso. Eso que acabas de decir define que no sois agrandados. Sois orgullosos, ¿vale? Sois orgullosos inteligentes. Que si hay que decir algo, pensando, lo decís. Hay de todo. Obviamente, en todos los países del mundo hay de todo, ¿no? Obviamente, pero... Mira, lo que sí creo, lo que sí creo que pasa, esto sí me parece que pasa, que somos muy diferentes entre nosotros en relación a lo que somos con el de afuera. Eso sí me parece que es una ley. Entre nosotros somos una mierda. Todo es una mierda. Tenemos la peor economía, tenemos las peores políticas, tenemos el fútbol que está en decadencia. No sé. Somos hiper-mega críticos con nosotros mismos. Ahora, viene un español, un italiano, un inglés, un chileno... Tenemos el mejor país. ¿Qué decís eso, Argentina? ¿Estás loco? Lo entiendo. Muy buena, muy buena. Comparto 100% opinión. Sí, pero nos encanta, y nos encanta, obviamente, esto de que el de afuera pueda ver nuestras cosas, ¿no? Nuestros logros, o ver nuestra pasión, o no. Yo creo que algo de... Esto ya es mío, ¿eh? Pero yo creo que algo de complejo de hipo hay en eso, ¿viste? De que venimos de familias de Europa y de golpe como que queremos volver a entender qué relación tenemos con eso. Yo creo que algo de medio de hipo hay dando vueltas ahí, pero también hay otra cuestión de que es netamente orgullo. Sí, un orgullo que yo... Sí, que yo, por ejemplo, que te iba a decir antes que ese orgullo lo puedo ver, o lo puedo llegar a ver, por ejemplo, a la hora de decir qué carne es la mejor del mundo. Y los argentinos, no conozco a ninguno que te va a decir una carne que no es la argentina. A ver, yo, por ejemplo, tampoco entiendo mucho de eso. Aún se lo han probado. Aún, o sea, yo, por ejemplo, no entiendo mucho de eso, pero he visto que el vino y la carne, como que los argentinos siempre dicen que lo suyo es lo mejor. Y luego, pues, no estoy al 100% seguro. Las hinchadas son las mejores, no hay duda. Cualquiera te lo va a decir. Hay países... Vinos, y acá me van a putear los argentinos, pero yo creo que en gama top, gama alta, los chilenos son mejores. No sé un carajo de vino, pero trabajé en eventos de sommeliers y eso es lo que se decía. No sé, pueden opinar en los comentarios. Por ejemplo, aquí en España también tenemos muy buenos vinos, muy buenas cervezas, top mundial de las cervezas también. Y, por ejemplo, los alemanes son personas también que te dirán que su cerveza es la mejor, ¿no? Pero el 100% de los alemanes. Vamos, el 100%. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser eso. Pero bueno, el término crecidos, egocéntricos, creídos y tal, yo no lo comparto con respecto a los españoles y qué visión tenemos de los argentinos. Los españoles he escuchado alguna vez que son un poco crecidos y... Pero no es el concepto que tenemos España de Argentina. He hecho este clip porque... Estoy tumbado, perdón, chicos. Porque no quiero que penséis que en España se habla de eso. Simplemente yo he comprobado que lo poco que se hablaba es falso. No están así. Es parecido al prejuicio del gallegos bruto, ¿no? Que ustedes, bueno... Ustedes en España... Mira, no lo sabía. Lo tienen con otros sectores. ¿No sabías eso? No lo sabía. ¿En Argentina se dice eso, que el gallegos es bruto? Acá está lleno de chistes de gallegos. Llenos. Lo sé, lo sé, lo sé. Y los chistes son siempre en relación con que el gallegos era un bruto. ¿Pero un bruto a qué se refiere? ¿Bruto? ¿De fuerza o de poca inteligencia? No, no, no. Como de poca inteligencia. Como de básico. O sea... Ahora no se me ocurre un solo chiste de gallegos. ¿Y cómo puede ser eso que piensan de un yo? Mira, yo, por ejemplo, considero que los españoles somos de los más inteligentes de Europa. Pero, ¿sabés que una vez hablé con una argentina que se fue a vivir a España? Sí. Y no me acuerdo qué lugar es, voy a decir cualquier barbaridad si me la juego, así que no lo voy a decir. Pero me decía que los mismos chistes que nosotros tenemos de los gallegos, en España lo tienen para otro lugar de España. Un pueblo... Lepe. Lepe. Sí, sí, sí. Lepe, exactamente. O sea, que hacíais chistes... De los mismos chistes que ustedes... Sí, 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 sí. ...el único chiste que tienen con los Lepe y nosotros los tenemos con los gracios. ¿Por qué en los buzones del Lepe hay manchas blancas? Porque pone un cartel que pone Correos. Correos es la marca número uno de... Es una empresa que reparte cartas, buzones, correspondencia. Y Correos en España es... Correos es... ¿No entendéis lo que es eso? Un correo. Eyacular. Correos es eyacular. Ah, no, eso lo sabía. Y la palabra Correos es la empresa, el nombre de la empresa. Entonces, sé esos chistes, bueno, pues no entiendo. Decepción total con los argentinos por contar chistes sobre los gallegos, así. Decepción total. Acá, por ejemplo, cuando alguien se manda una boludez de bruto, como decir algo... Y bueno, esas situaciones, y dicen, ah, ¿qué es eso? Es un gallego, boludo. Entendéis como... Decepción total. Pero bueno, pero aprendimos, aprendimos que el gallego no es el español, y aprendimos que no son brutos. Pero quedó como el chiste. Si es como un chiste de que a lo mejor un pueblo de Galicia, de los gallegos, a lo mejor un poco más brutos los de pueblo de cualquier parte de España y de cualquier parte de Argentina y del mundo, son un poco más brutos, con respeto porque, bueno, tampoco a lo mejor leen mucho, es más trabajo de campo, más trabajo rural y todo eso. Vale, solo lo puedo llegar a entender. Pero decepción total con Argentina, desde aquí, a todos los argentinos que me estéis viendo, que habéis hecho alguna vez algún chiste sobre los gallegos, decepción total porque España es un país muy inteligente, y no somos un pueblo, somos un país muy inteligente. No, me lo tomo a mal y tengo que hacer la primera crítica en mi vida que le hago a un argentino es eso. No volváis a hacer chistes... Podéis hacer los chistes que que hayan, no pasa nada, chicos. Soldades, argentinos. Soldades. Chistes de gallegos abajo y también... Contadme chistes, venga, venga. Chistes de argentinos también. Chistes de vamos, vamos, y nos reímos de esto, no lo vamos a tomar el... No, los argentinos... Chistes de gallegos y de argentinos. Los españoles no tenemos chistes de argentinos, los españoles... ¿Cómo se suicida un argentino? ¿Ya sabes esa? ¿Cómo? ¿Cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y salta. Ah, sí, lo he visto, lo he visto. Vale, vale. Pues me gusta, vale. Has equilibrado un poco la balanza. Me siento más... Mejor, ¿no? A partir de ahora buscaré chistes de argentinos, ¿no? Porque creo que os merecéis que hagan chistes, ¿no? Hay que devolveros esto. Anímate a los españoles a hacer chistes sobre la argentina. Guerra de chistes. Guerra de chistes. Bueno, chicos, un podcast que ha durado una hora y media. Espero que os haya gustado. Lucas, muchas gracias, como siempre. Ha sido un placer. Marzal, por favor. Ha sido un placer. Ya tendré algún chiste argentino para el próximo podcast. Sí, lo haré un par. Decepción total en esta última parte del podcast con los argentinos con respecto a eso. Un golpe duro, un golpe duro. Un golpe duro, ¿no? A ver si venís aquí a hacer los chistes también. Puedo obligarte a reaccionar algo, comprometerte en vivo, porque estamos hablando de un músico que no conocía, así que tienes que conocer. ¿Te puedo comprometer? Sí, claro. Sí, sí, sí. A reaccionar en vivo una canción, ¿no puedo? Ya lo sabes. Bueno, pero algo. Te vamos a buscar la forma. Sí, claro. Muchachos. Sí, por supuesto. No conocí a Charlie García. No lo conocía, chicos. Me lo he dicho al principio que sí lo conocí y no lo conocí. Charlie García. Así que nada, recomienden. Recomienden y algo se va a poder reaccionar. Algún clip, o sea, algún enlace que me pongan en los comentarios, ¿no? Y que me ayuden un poco a conocer su historia. Exacto, exacto. Muy rica, ¿eh? Historia muy rica para reaccionar. Pues nada. Chicos, saludamos en primer lugar al editor de este canal que va a tener que hacer unos cuantos clips. Saludos, Dani. Un saludo. Por eso. Muchas gracias, Lucas. Y bueno, espero que os haya gustado el podcast, que lo hayáis puesto o para ir al servicio a cagar o para dormir, ¿vale? Para una de esas dos cosas. Para otra cosa no quiero que lo pongáis, sino para una de esas dos cosas, ¿vale? Espero que no salgamos de ahí. Top de vídeos en el baño. Tomando mal. Y si es durmiendo, entramos en todo subconsciente mientras dormís. Eso es. Ten cuidado que a lo mejor decimos cosas, mensajes subliminales, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor está dormido y voy a decir, da todo tu dinero a Marshall. Y cuando se despierte mañana tendrá que hacerlo. Me quedé sin quitar. Tendrá que hacerlo. Chicos, un saludo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.